Para Chino y Ochoa, los malapros del Rima Ya no volveré, ya no volveré, olvidate de ti, pero quítate, que lo nuestro terminó Quisiera olvidarte de tu amor, que está todo llorando hacia mi ser, lo llevo dentro de mi corazón Y cada día te amo mucho más, quisiera olvidarme de tu amor, que está todo llorando hacia mi ser, lo llevo dentro de mi corazón Y cada día te amo mucho más Búscame y no me hallarás, te vuelvo lejos Estaré de ti de amor, ya no volveré, ya no volveré, ya no volveré, olvídate de ti, pero quítate, que lo nuestro terminó Quisiera olvidarme de tu amor, que está todo llorando hacia mi ser, lo llevo dentro de mi corazón, y cada día te amo mucho más Quisiera olvidarme de tu amor, que está todo llorando hacia mi ser, lo llevo dentro de mi corazón, y cada día te amo mucho más Chiqui Quisiera olvidarme de tu amor, que está todo llorando hacia mi ser, lo llevo dentro de mi corazón, y cada día te amo mucho más Quisiera Mi corazón tiene una herida, que no me ruegues, levantarte cuando más te quería Así es la vida, así es el amor, mi corazón ya no tiene dueño Así es la vida, así es el amor, mi corazón ya no tiene dueño Quisiera olvidarme de tu amor, que está todo llorando hacia mi ser, lo llevo dentro de mi corazón, y cada día te amo mucho más Quisiera olvidarme de tu amor, que está todo llorando hacia mi ser, lo llevo dentro de mi corazón, y cada día te amo mucho más Quisiera olvidarme de tu amor, que está todo llorando hacia mi ser, lo llevo dentro de mi corazón, y cada día te amo mucho más La chica de buen corazón Chiquilla Algún día Algún día borrachita Uy La gente los salido Oh pisado No 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 Para Joshua Buena Chinito Joshua La gente Y los balacos del Rima Diparte el corazón Entre libros y cuadernos Nació El primer amor Sentimientos tan divinos Que estremece Mi corazón Primer amor Nunca Te olvidaré Siempre Tú estarás En mi corazón Aquellas cartas Donde te escribí Con ansia de querer Te quiero Para Chino Para Chino Yosha Entre Entre libros y cuadernos Nació 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 La familia La familia Sanazar La familia Sanazar La familia Sanazar La familia Bacate la huella Un saludo Y para Chiqui Feliz, cumpleaños, un hombre y un solís Saberí mejor que nadie que me callas de mujer Lo que me prometiste tan pronto se te olvidó ¿Quién sabes en tu conciencia que me callas de mujer? ¿Por qué no estás a mi lado? Siempre te recordaré Dios, un solís, un solís, un solís Yo no estoy de regores para depreciarte Sin embargo pide al Señor que sea feliz Si me preguntas Diles que no te pise De engañada Que fue malo Fui lo peor Si me preguntas Diles que no te pise Que te engañada Que fue malo Fui lo peor Están llegando las reces ¡Eso! ¡Chino! ¡Yosho! ¡Los malajos del Rima! Fui lo peor Sabes bien mejor que nadie, que me engañaste mujer Lo que me prometiste, tan pronto se te olvidó Y sabes en tu conciencia, que me engañaste mujer Porque no estás a mi lado, siempre te recordaré Ya me estoy de redone para depreciar el té Sin embargo pido al señor que sea feliz Si me preguntas Diles que no te quise, que te engañaba Que fue malo, fui lo peor Si me preguntas Diles que no te quise, que te engañaba Que fue malo, fui lo peor Buenas Raulito, tu canción mayores Para los Echelero, Raulito y González Para el más sufrido, Raulito y González 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 González